Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de Noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez Y voy a estarles acompañando en esta edición Les recuerdo ingresen al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido Y el contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar, empecemos con nuestras informaciones Un día como hoy, pero hace dos años Nicaragua tenía los ojos puestos en la Iglesia Divina Misericordia Lugar donde se refugiaban centenares de estudiantes De las balas del orteguismo Como veamos el reporte Como nicaragüense y como estudiante Creo que es un día que nunca se va a salir de nuestra memoria Tanto para la historia del país como para los que estuvimos ahí Realmente nosotros seguimos exigiendo justicia Seguimos exigiendo lo que es la libertad Y lo que es la democracia para nuestro país Hoy en día vivimos un contexto totalmente diferente Al de hace dos años Hoy en día la mayoría de jóvenes que estuvieron en la calle Ya no están en los espacios de incidencia Y creo que eso es un problema que se debe resolver Porque los jóvenes son y somos un factor muy importante Para lo que es el cambio de la cultura política de Nicaragua El cambio del sistema político, económico y social de Nicaragua Siento que lo que nosotros estuvimos peleando en la UNAM Y lo que los demás chavalos y chavales estuvieron peleando desde sus trincheras No solamente hablo de las tomas universitarias Y tampoco hablo solamente de los tranches o barricadas Me refiero a trincheras desde los espacios En que por ejemplo en las redes sociales Vemos que tuvieron muchos afectados Inclusive secuestrados políticos Por simplemente haberse manifestado a través de las redes sociales Entonces ese sentimiento que en abril nació Para nosotros no puede apagarse Y es algo que a pesar de todo el contexto A pesar de todo lo que ha pasado durante estos dos años No hemos olvidado Y seguimos recordándolo Y seguimos existiéndolo Tanto al gobierno o al desgobierno Como a los demás miembros de la oposición Y sobre todo en un contexto donde nos encontramos Ante la formación de una plataforma nacional Como lo es la coalición nacional Donde nosotros seguimos exigiendo Que se tomen en cuenta Y no solo que se tomen en cuenta Sino que se cumplan las exigencias de los jóvenes Y sobre todo de los jóvenes Que hoy en día Han sido de alguna especie De alguna forma marginados Entonces Quiero resaltar y recalcar Que seguimos pidiendo justicia Democracia y libertad para Nicaragua El cardenal Leopoldo Brenes Emitió este domingo un comunicado En el que orienta la suspensión De las fiestas patronales de Banagua Veamos el reporte Orientaciones pastorales Para las festividades patronales Mientras dure la pandemia del coronavirus En nuestra patria Den culto a Cristo Señor en sus corazones Siempre dispuestos a dar respuesta A todo el que las pida Razón de su esperanza De la carta primera de Pedro A los sacerdotes Religiosos y religiosas y fieles A todos los hombres de buena voluntad Mis buenos hijos En la arquidiosis de Managua Creemos que es momento Para dar testimonio De la grandeza de la fe Y devoción que todos Especialmente los más sencillos Llevamos en el corazón Como una herencia de nuestros mayores Y que seguramente nosotros Con mayor riqueza espiritual Transmitiremos a las futuras generaciones Ante la presencia del COVID-19 en Nicaragua Como iglesia Junto al Papa Francisco Y a los Obispos de la Conferencia Episcopal Reafirmamos una vez más La vida por encima de todo Nuestra oración y cercanía Con los que sufren Los enfermos Los difuntos Las familias que lloran Por sus seres queridos Con los que arriesgan Sus vidas Para garantizar Con su trabajo diario Los servicios Y productos esenciales Así como también Con aquellos Que generosamente Se encuentran En la primera línea De esta pandemia Que todos afrontamos Radio Corporación Estará fuera del aire Al menos una semana En su frecuencia AM Luego de que les robaran Una cinta de cobre Veamos La emisora Nicaragüense Radio Corporación Estará fuera del aire En su frecuencia 540 AM Por al menos una semana Después de que sufrieron Un robo De una cinta de cobre Que es necesaria Para el funcionamiento De la radio Mientras el río Coco Se seca La UNESCO Lo declara Geoparque Siendo un acto De doble moral Así lo señaló El grupo ambientalista Mogotón En el siguiente reporte El río Coco Sería el primer río En Centroamérica Y el octavo En Latinoamérica En tener tan alta distinción Después de 20 años De lucha De los grupos ambientales Del país Se logró Que se le diera La designación Al río Coco El Observatorio Ciudadano De COVID-19 Registra Casi 8000 casos De coronavirus positivos En el país Veamos el reporte Esto ya no se trata De política Esto ya no se trata De diferencias Por este partido político Esto ya se trata De humanidad Estamos hablando De que Las ausencias De acciones Del gobierno Se están traduciendo En faltas A la vida A la salud Y lo que estamos Perdiendo No son Números Estamos perdiendo Seres humanos Cada uno De esos médicos Que nosotros Vamos viendo Que se van publicando Falleció El doctor Falleció La doctora Falleció Tienen esposa Tienen esposo Tienen hijos Tienen padres Tienen nietos Puedo hablar Puedo hablar Puedo hablar Del caso preciso De mi papá Que nos dejó Un vacío Impresionante Un vacío Imposible De llenar Una semana antes Había fallecido Tu tío Una semana antes Había fallecido Mi tío También Máximo Guillermo Alonso Otra persona Que era muy conocida Por un corazón Muy bondadoso Él atendía Muchas personas De escasos recursos Mi papá Tenía los dos extremos Mi papá Tenía gente De muchos recursos Y gente De ningún recurso Pero los dos Se dedicaron Y nunca Dijeron no A la atención A los pacientes Con COVID En ese momento Se dio Que muchos médicos Cerraron sus consultorios En León Y en Chinandega Pero ellos Continuaron atendiendo En el siguiente reportaje De León Ceobanegas Veremos como Las aulas de clases De las universidades De Nueva Segovia Están vacías Y han tenido que recurrir A las clases En línea Por el coronavirus Veamos Desolación Y áulas vacías Sin completo silencio Son el ambiente Que prevalece Desde inicio de abril En el campus De la Universidad Martín Lutero De la ciudad de Ocotal Por efecto De la pandemia Del COVID-19 Por ahora Solo retiene El 75% De la matrícula De mil estudiantes El resto Ha desertado Por las dificultades Económicas Suscitadas Primero por la crisis Política Que emergió En abril de 2018 Y ahora Por la pandemia Del coronavirus Nosotros al inicio En marzo Nosotros seguimos Dando clases normal Pero ya Después de Semana Santa Que la pandemia Se fue extendiendo Entonces la universidad Fue tomando sus medidas Las clases presenciales No obligatorias Pasaron a cada 15 días Y los contenidos Se imparten Por medio De una plataforma Digital En línea Hay una tendencia De los estudiantes Que a veces Necesitan Como más esfuerzo Como más esfuerzo Digamos Porque ellos Han sentido El cambio Para ellos Ha sido Digamos Como novedoso Pero al mismo tiempo Como tedioso Para ellos Porque ya De estar conectado Que no sé cómo Que ya no es lo mismo Estar de forma presencial Nos han cambiado La modalidad Aprender de nuevo Esas cosas Para ellos También se les ha hecho Como Tal vez no dificultoso Pues Pero sí Digamos Han tenido Digamos Sus contrapesos Pues A cuestiones A adaptarse Esta nueva modalidad Los docentes Están inmersos En un proceso De adaptación Y capacitación Para apropiarse De la herramienta digital Que es algo nuevo En la enseñanza Debido a las restricciones Sanitarias Que imperan En Honduras Los 400 jóvenes De ese país Que venían los sábados A esta universidad Continúan sus clases A través De la plataforma digital La única dificultad Que tenemos Es Digamos Con sus pagos Alancelarios Los bancos Nicaragüenses Exigen una cuenta En línea Algo difícil Para los hondureños Que también son De familias De escasos recursos Nosotros Les dejamos Dando las clases Les dijimos Que no se preocupen Que nos permita Que esto pase rápido El retraso Obligado Por la pandemia También torna Vulnerable La sostenibilidad Financiera De la casa De estudios Que cuenta Con un equipo Administrativo Y docente De más De 70 personas Para Voces en Libertad Informó Leoncio Vanegas O Cotal Nueva Segovia Hemos llegado Hemos llegado al final De nuestras informaciones Gracias a todos ustedes Por estarnos acompañando En esta edición Les recordamos Ingrese al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted No se pierda Nuestro contenido Y el contenido De nuestros medios aliados Así como también Suscribirse a nuestro canal De YouTube Activar la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre se mantenga Informado Le reiteramos Que nos tome Todas las medidas De precaución Ante el coronavirus Y que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz, justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz